Respiraban como si no hay un hoy y se miraban como nadie más No lograban unir sus caminos, les faltó sentir su profundidad Después de un tiempo él se cansó y lastimó a un pobre corazón Hasta que pasó la tempestad y se volvieron a encontrar Todo lo escrito no es azar, volver no existe Nunca te fuiste, siempre dijiste la verdad Si más no es más y hoy es hoy, dar un paso atrás solo para dar dos Adelante, adelante Ver un nuevo amanecer contigo y sentirnos tan vivos Hace tanto que nos conocemos, la oportunidad que nos merecemos Todo lo escrito no es azar, volver no existe Nunca te fuiste, siempre dijiste la verdad Todo lo escrito no es azar, volver no existe Nunca te fuiste, siempre dijiste la verdad Muchas gracias Hasta la próxima ¡Gracias!